Cantos alegres sentó, feliz es mi corazón, Dios me dio salvación plena, que eleva a él mi canción, mando cual peregrino hacia el celeste hogar, canto que va conmigo, Cristo mi Salvador. Amén. 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 Con notas claras anunciar quisiera La gracia de él que en la cruz murió Túnica real corona vestidas Cruz vergonzosa que sangre tignó Resurrección, promesa del retorno Esta será mi única canción Mejor canción no hay que la de Cristo Él es el lema pues por mí sufrió Con notas claras anunciar quisiera La gracia de él que en la cruz murió Confiaré en Cristo mi Señor Reine calma o bruja tempestad Sé que Cristo a mi lado está Y me guía por senderos fiel En la noche de dolor cantar podré Pues por fe la gloria celestial veré Que el amigo tengo en Jesús Confío en él Y nunca temeré Cuando Dios extinga esta luz Cuando entre a la eternidad Me dará la mano mi Jesús Y al cielo me conducirá Mientras tenga que esperar Trabajaré Trabajaré Pues corona prometió Al siervo fiel Mira fiel Mira fiel Mira fiesta En la eternidad Confío en él Fiel Y fiel Seguiré Confío en él Confío en él Y fiel Seguiré 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 Y fiel En noche oscura vagaba sin rumbo Lejos de Dios, ignorando su amor Quería por obras ganar vida eterna Desesperado, perdido mi ayer Con mi pensada vine a Cristo el bendito Perdón te di de quien tanto me amó Divina gracia yo sé Enmovióme Todo el pasado Jesús perdonó Él me salvó Cantó Y al renguía Me perdonó Y mis penas pagó Cuando en tinieblas Me alumbra el camino Cristo Jesús Vida eterna Me pido Te ayúl En mochila Me despido Amén Cámos Amén Amén La senda del Calvario Camino con el Salvador Nunca me siento solo Él siempre a mi lado está Las pruebas y el otro vio No me hacen ni a tempar Jesús es mi refugio Su protección me da La senda del Calvario Camino con el Salvador La senda del Calvario Me lleva al celestial hogar La senda del Calvario Ando con mi Jesús por mí Y tu en la cruz mis culpas Recuita serme libre en tu amor Ahora está a mi lado Me cuida con amor Y a cada paso me guía Hacia la senda del Calvario Camino con el Salvador La senda del Calvario Me lleva al celestial hogar Me lleva al celestial hogar Tú que dices de la ciencia saber mucho Que hablar podrás de cielo Tierra y mar Ven, explícame el amor de Jesucristo Ese amor incomparable Y sin paz El gran amor de Dios ¿Quién lo comprende? Amor que reveló el Salvador Cuando en la cruz Murió Jesús Glorioso Glorioso Grande amor De Dios Inmenso amor En la aurora Suele verse Gran belleza Hay primores En las flores De un jardín Pero el gran amor De Dios Es más sublime Más perfecto Más sublime Es mi Jesús El gran amor Amor de Dios El gran amor de Dios Quien lo comprende Amor que reveló el Salvador Amor que reveló el Salvador Amor que reveló el Salvador Cuando en la cruz Murió Jesús Murió Jesús Amén. 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 Estar en el cielo, todavía no, es que tengo a Cristo y Él me salvó. Un canto glorioso Inunda mi ser La vida es un canto Gozo soy feliz Estaré en el cielo Todavía no Es que tengo a Cristo Y él me salvó ¿Sabes por qué amo a Cristo? Él por mí En la cruz murió Derramó en la cruz Su sangre Y el perdón de Dios Me dio Las cadenas del pecado Para siempre Sabes por qué sigo a Cristo Al que dura Sé que cumple su palabra Y con él Y con él me llevaba Es por eso Lo que yo espero A Jesús Mi amigo En la cruz En la cruz Mi vida Él iluminó Con su divina Con su divina luz En la cruz La noche de agonía Cambios en mediodía Cambios en mediodía Grande gozo Grande gozo Grande gozo En la cruz En la cruz En la cruz En la cruz Y tú Y tú que tropezando Vas Sin gozo Y sin solas Acepta Acepta ahora Al Salvador Y vas Obtendrás Ven Busca Jesús Cristo Y perdón Tendrás Ven Y verás Que Cristo Te ofrece Paz La noche De agonía Cambiarás En mediodía Cambiarás En mediodía Y tú Con mi Jesús Caminarás Seremos La derive En la cruz No Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy, en tempestad o en palma, vivo en Jesús, su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprece, no temeré llevar la cruz, ni servirle con valor. Solo no estoy, no importa luz o sombra, vivo en Jesús, su protección me da. ¡Suscríbete al canal! Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprece, no temeré llevar la cruz, ni servirle con valor. Solo no estoy, no importa luz o sombra, vivo en Jesús, guiándome. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!